Por fin me voy a Lima, donde está todo. Y si en verdad todo está acá en el norte. Aquí tenemos historia, recursos, riquezas de todo tipo. En el norte el problema no es encontrar la oportunidad, es elegirla. El norte del Perú es el futuro, con tu talento lo haremos realidad. UPAO, inscripciones abiertas.